¿Qué vas a caer? ¿Abajo o arriba? La terraza es mía La terraza es mía Pues no, la terraza es tuya La terraza es tuya, colegui ¡Hostia, que tengo otra ahí! La terraza es tuya La vectorcita La terraza es tuya La terraza es tuya La terraza es tuya La terraza es tuya ¡Gracias! 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 Ven, ven Ven, ven, claro, ven, tú ven Tú ven, colega Joder, pero cuanta peña Pero en un momento, eh Coño, ¿se hay un creta ahí? Cochila de zona, tío, la prefiero ¿Qué paro que llevo? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué haces, tío? 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 Venga, claro que sí. Venga, claro que sí. Venga, claro que sí. ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está el otro? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Que casi me matas con el puto bazooka, loco! ¡Casi me matas con el bazooka! ¡Casi me matas con el bazooka, loco! Pues GG, 9 killchas